Música Y cuánto tiempo he esperado, que el volcán haya erosión Y cuántas noches han pasado, tantas lunas en mi corazón Y cuántas noches han pasado A ver qué encontramos Espero que le estén pasando excelente Y estoy feliz, como siempre, de grabar Para ustedes otro capítulo más Viva piñatas, LOL A ver si aquí encontramos algo, de hecho no De grabar un capítulo más para ustedes, una serie más La verdad estoy muy feliz Tenía mucho sin grabar algo, así que Ya estoy aquí de vuelta Ahora sí, voy a entrar en periodo de exámenes Pero voy a tratar de De este Ahí está el bosque de chivo Voy a tratar de dejar grabado algo para que Para que no haya Problemas en los exámenes y todo eso Y pueda haber continuidad De tener el canal Recordemos que la semana que viene Se viene Watch Dogs Así que Este Pues tengo que dejar Cosas grabadas Para estar libre Cuando llegue Watch Dogs Así que Vamos a ver Qué es lo que pasa ahí Puede ir por acá arriba No sé si corte camino por aquí Espero que así sea ¡Ay! Malditos armadillos Cómo los odio ¡No! Pensé que me iban a dar ahí Tómala Ahí lo agarro Vamos a darle con todo Entonces se viene Watch Dogs Ya voy a preguntarle a mi network A ver si se puede subir o no Espero que así sea Espero que sí se pueda subir Porque la verdad es un título Que me está llamando mucho la atención Se ve muy bueno No sé si llegaron a ver El comercial que Que grabaron Para promocionarlo La verdad estuvo muy bueno Voy a matar primero a este Ahí está Ahora sí vamos primero por ¡Ay! No puede ser Ahí ya tengo que sacar A como de lugar Ahí está Vente, vente papá Vente Cómo de que no Primero te mato a ti Ahí está Vamos a darle Excelente Vencí a las dos De un solo golpe Y vamos por nuestra piñata ¿Por qué no? Entonces se me hace que va a ser Un buen título Aparte de bueno Lo que no me gusta Es que lo promocionaron Tal vez con otras Este ¡Ay! En la madre Aquí que es A ver vamos a ver Si podemos pasar Muy buena Ahí está Ahí está Qué buena Excelente Esta es una palanca Otro corazón Otro corazón más Es muy bueno Lo promocionaron Tal vez como mejores gráficas Y otro tipo de juego Y no sé Tal vez este A ver vamos a ver Ahí qué pasa La verdad es que no sé Qué iba a pasar ahí Vamos con Don Pollo Otra vez Excelente Ahí está A ver qué es lo que pasa aquí Es como que lo promocionaron Con mejores gráficas Una mejor jugabilidad Y no fue tanto así Algunos dicen que fue El mayor engaño Por parte de Ubisoft Ya lo había hecho Con juegos como Far Cry 3 Algunos dicen Y pues la verdad A mí sí me dan muchas ganas De jugarlo Por eso le voy a preguntar A mi network Este GN A ver si se puede subir O si no se puede subir Aquí hay otro tesoro Me voy a aventar por acá ¡Ay! Casi caí ahí Panzazo Excelente Super plancha Ay, ay, ya vi Dónde está Tengo que hacerlo Aquí rápido ¡Ja, ja, ja! Lola A ver si puede avanzar Como super pollo No, de hecho no Vamos a convertirnos Entonces Listo Oiga, quiero estar complicado Pero pues ¿Para qué lo hago ahí? No, de hecho sí Debo de hacerlo aquí Listo ¡Ah! No puede ser Ya había pasado Y ahora Pues me tengo que ir para acá Yo creo Qué buena Ahí está Listo Vámonos de regreso Ya tengo casi Cinco mil otra vez ¡No! Ahí está Casi me atoro Pero no Bueno, como les decía Este es un juego Que quiero Así que A ver qué tal Qué tal está La verdad Se ve que va a estar Muy bueno Y se rumoran Que van a ser Treinta y seis horas De De juego continuo Bueno, de historia Y casi cincuenta y tantas Para acabar Al cien por ciento Entonces Voy a tener Mucho que grabar ¡Ah! Me quedé No puede ser ¡Ja, ja, ja! Ahí hay otro tesoro Creo que va a ser Con Don Pollo Porque No creo que llegue Hasta allá No, de hecho Con Don Pollo Tampoco va a llegar ¡No, maldita! Ahí me voy a morir Avánzale, avánzale, avánzale Avánzale Ahí está Qué buena Maxime Converte en Don Pollo Ahí está Ahí está Otro corazón más Y con eso Se ha subido más Nuestra vida Lo cual Es muy bueno Aquí vamos a esperar A la que llegue aquí Listo Ahí está Voy a convertirme otra vez Para poder pasar por aquí Aquí lista Aquí ya no hay problema Y ya nada más Nos faltaría uno Por avanzar Uno por descubrir Que es el amarillo Bueno, aunque también Ahí está Don Pollo El amarillo Es con cabezazo Ahí está Y a ver aquí Qué hay Ahí está Va a estar más complicado Vamos a darle Cabezazo Cabezazo Y listo Ahí está Era pro dinero No Don Pollo No puede pasar por aquí Vamos por aquí mismo Ahí no puede ser Caí en el ácido Voy a pasar por ahí mismo Me quería pasar por arriba Pero al parecer No se puede Así que vamos a Pasar por donde venimos Y solo nos faltaría El espacio De Don Pollo Creo Así que vamos Para allá La verdad es que Este es un excelente Juego Muy plataformero Me agrada mucho Su estilo De juego Que trae Pensé que iba a estar Un poco más aburrido Pero La verdad es que Su historia mexicana Bueno Con tintes mexicanos Raíces Me está agradando Bastante Vamos a ver Dónde es Creo que es por acá Creo que es aquí Así que vamos a ver Listo Aquí está A ver si puedo Avanzar por acá Tomala Wey Ahí está Vamos a avanzar Por acá A ver que podemos Encontrar Aquí hay unas escaleras Yo creo que estas Te llevan al cielo Wow ¿A dónde te llevan Estas? No lo sé No creo que por ahí No se puede pasar Vamos a ver Creo que es por acá A ver Ay me equivoqué De botón No puede ser Vamos a hacer ya Otra vez A ver si podemos Pasarlo Listo Ahí está A ver A ver ¿Hacia dónde Nos puede llevar Esto? Creo que vamos De regreso De hecho ¿Qué cosas? A ver Vamos a ver Si de hecho No me digan No me digan No me digan que voy a tener Que regresarme Por allá Casi Vamos a ver Ay casi Casi Ahí está No Maldita sea Bueno al menos Ya quedo ahí Vámonos Y así Creo que siempre Siempre pierde Tiempo En este juego Así que Vamos a subir Para irnos Por acá Todo por acá Todo por acá Listo Falta uno más Y ahí está Vamos a Santa Luchita Ay no puede ser Recupérate Rápido 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 Ahí está Listo Creo que ya vamos Este De hecho Vamos a otro lado A Pueblucho Porque Santa Luchita Ya la acabamos de pasar Pansazo 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 A ver por dónde Es más fácil Aquí está Un tesoro Listo Vean aquí hay Pero si me pueden dar O sea Me convertí en pollo Sin querer Ahí está genial Ese Don Pollo Don Juan Pollo Ahí está Vamos avanzando Y ya vamos a llegar A Pueblucho Lo cual Significa una cosa Que vamos a seguir Avanzando Con la historia Hay aquí Hay que hablar De este tipo A ver que nos dice Que vivamos En el mundo De los muertos No implica Que estemos Debajo Todo el día Mira hoy Por ejemplo Estoy preparando Una gran fiesta Para mis amigos Perdón Excelente Hasta aquí Hacen fiesta Creo que Creo que ya Llegamos A Pueblucho Pero dónde Hay que buscar Ya yo que no sé Pues Inge Su mouse Será buscar En todo Aquí está Todo roto De hecho Es para acá Pero pues No me dice Dónde Así que Voy a tener Que buscar Y no recuerdo Dónde Es A ver Este Encuentra Ah estaba Ahí en Pueblucho Solamente dice En Pueblucho Oh pero es Más abajo Ya vieron Que me marca Más abajo Así que Vamos a ver Cómo podemos Bajar más Debe de haber Una forma Oh vean Ahí está Calaca Supongo A ver Si podemos Bajar por acá Voy rápido Presidente Igual Por aquí Puedo bajar Más Que no creo No de hecho Aquí ya me pasé Pero bueno Aquí hay un tesoro Así que voy a ver Si puedo Llegar Es este De seguro Así es Ya vámonos Ya tenemos Siete mil Cerraditos Muy buenos Recubecos Y rendijas Un trofeo Aquí hay trofeos Por mayor Eso es lo bueno Lo bueno de este juego Y lo que me gusta Vean Aquí está Ya caímos Por fin Vamos a buscar Extabyte Lo que me gusta De este juego Es que también Se puede jugar Para PS Vita Lo cual Este es muy bueno Porque Porque Este Trae Crop 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 Perdón Este Donde puedes Pasar este Este guardado De tu juego Lo puedes pasar Al PS Vita Y de ahí Continuarlo La verdad Es que Hay juegos Que deberían De ser así Como por ejemplo El Hot Miami Line Que se puede jugar En los dos No sé si sea así Igual aquí puedes jugar Con Con este Con un segundo jugador Con el PS Vita Eso es muy bueno Pero bueno Vamos a ver ¿Quieres que yo te ayude a ti? Todos los hombres Son iguales Encantadores Y dispuestos Cuando quieren algo Pero terriblemente Ocupados Cuando una Cuando una Molesta Y remiligada Trucha Entra en escena Cual el malnacido De Calaca Creo que ya se enojó La chica mujer Quejándose No Mentira Luchador Siento haber perdido La compostura No estoy acostumbrado A que me dejen de lado Es demasiado pedir Un poco de afecto Esta vieja Quiere afecto Todos ponemos sentimientos Solo en algún momento ¿No crees luchador? Necesitas un poco De ternura De emoción Excitación Este Sí Vamos a ponerle Que sí Ven a mi luchador Tómame en tus fornidos brazos ¡Ay! Maldita sea Otra vez me volví a engañar Imbécil predecible Pronto serás mi esclavo Y entonces Sí que me divertiré ¡Ay! Creo que va La lucha Contra esta Va Y vamos a ver Si la puedo vencer Se va a ver Está complicado ¡Ay! Ya se convirtió Y yo me convertí En pollo No puede ser Muérete Muérete Ya va a tener Que estar dando así Vamos a Calcularle Rápido Vean Y si la estoy bajando ¡Ay! No puede ser ¡Ay! No la puedo esquivar Ahí está Vamos a ver Listo Muérete ¡Ay! Creo que no le bajo Mucho así ¡Ay! Si me dio ¡Y! Ya si me bajó Un buen No puede ser No me había dado Ni cuenta Listo Muérete ¡Ay! Vean Y me cayó Justo ahí Vamos a esperar A que aparezca Creo que me va a matar No sé por qué Lo presiento He bajado la mitad Y ya Me ha bajado más Vamos a movernos Aquí Excelente Pero estamos Habiendo manejar bien ¡Ay! Sentí que me daba ahí No, tengo que agarrarle ahí Porque Así le puedo bajar más Está convirtiendo ¡Ay! No puede ser Estoy a un golpe de morir Yo creo que aquí muero Si se los dije Bueno Vamos a continuar Con esto Ya Ya le agarré Más o menos la onda Así que Si no es a la primera Pues es a la segunda El chiste es que Le tengo que hacer Combos en el aire Para poderle bajar más Vean Ya vieron Ahí está Un combo de 10 hits ¡Ay! ¡Wey! Ahí que se caiga Muy buena Ahí está ¡Ay! No me caí yo Muy buena Excelente ¡Ay! Bueno Ahí ya cayó Tengo que cuidarme de ese Vean ¿Por qué me baja? No puede ser Ya casi le bajé la mitad Lo cual es muy bueno Ahí está La mitad Está ahí abajo A ver Ríndete luchador Tu destino Está sellado No sale detrás De esta prueba Con vida ¡Ay! ¡Wey! ¿Qué me está haciendo? No ¡Maldita sea! Me quiere dar con todo ¿Eh? Y no la puede esquivar Muy buena Yo también sé jugar sucio Ahí está Ya casi tiene poquito ¡Qué gracia! Que pinces Que puedes derrotarme ¡Wow! Muchos hombres Han venido a mí Guarida Antes que tú Sus calaveras Adornan las paredes ¡Wow! Ahí están Tengo que cuidarme aquí ¡Ay! ¡Wey! Son dos ¡Ay! Son dos ¡Maldita sea! ¡Ay! Me convertí en pollo No puede ser Esta con panzazo Se muere Esta sí ¡Qué buena! Oh, se me acaba de terminar No Pansazo 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 Una con panzazo No ¡Maldita sea! Me acaba de matar Casi lo tenía ¡Ay! Qué bueno Que se le bajó Aunque no es todo Pero bueno Al menos Este Es una parte Es una parte Y es muy bueno Voy a traerla Pura pan Pan y riata Ahí Tómala ¡Ay! Ahí sí me bajó Pensé que no me iba a bajar Listo Ahí está Ahora sí voy a ver Si la puedo Este Vencer ¡Ay! No puede ser Muévete No Este es hacia arriba ¡No! ¡Maldita sea! Y me esquiva Me esquiva O sea ¡Ay! No Pansazo 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 No puede ser Ahí está Listo Pansazo Y ahí está Ya le queda poco Y yo estoy lleno Eso es lo bueno Ahí está Muérete 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 ¡Ay! Me comerte en pollo No puede ser ¡Ja, ja, ja! Listo Este es cabezazo Cabezazo A ver si puedo Tómala Ahí está Vamos a seguir llegando Lo más que se pueda Hacia el piso Muérete ¡Ay! Muere Muévete Muévete Excelente Ahí está Creo que ya está Nada de morir ¡Listo! Ahí está Es nuestra Por fin O luchador Quizá te he subestimado Pero creo que estamos En diferentes etapas Ahora Te perdonaré La vida Ahora Resulta que ya me perdona La vida ¿No? Carlos No siempre fue un mal tipo ¿Sabías? Era guapo Valiente Como tú Puede que te interese Escuchar su historia Pues vamos a escuchar Su historia De Carlos Calaca A ver ¿Qué tal está? Wow Qué guapo ¿Eh? Como el charro Era el charro ¡Ay! Ahí está Ahora sí está guapo Un pinaco De esos en albur Solo se resistía Solo se resistía Solo se resistía Un evento La gran charreada Vamos a ver ahí Al guapo Calaca Ahora va a ser Desde orden adelante Va a ser el guapo Calaca A ver ¿Qué es lo que le pasó? Oh Se rompió el brazo Ahí estamos conociendo La historia De Carlos Calaca Oh ya llegó Le vendió su alma Al diablo Su brazo Todo el chueco Vean Y si se la arregló O sea que por eso Se convirtió En calaca Supongo Wow Qué chico Que venden su alma Al diablo Wow Antes sí fue por eso Por eso odia a todos Pero si quiere vengar Del diablo ¿Por qué va contra La hija del presidente? La pelea de gallo Es muy clásica Aquí en México Wow Vencieron al diablo Oh Y ese es el diablo Excelente Con razón No se quería convertir Wow Ahora descubrimos Quién fue el que nos ayudó En realidad nos ayudó El diablo Wow Así que vamos a ver Si nos puede ayudar Quizá la trucha Esa tenía razón Merezco algo mejor Que Calaca Y alguien tiene que acabar Con él Eh Esta bye 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 Calaca y cara de flama Han llevado a la hija Del presidente A lo alto Del templo de la guerra Sin duda Para otro De sus necios rituales Para llegar al templo Debes ascender El gran árbol de tule Que se haya en el bosque Pero ello requiere Capacidad para cruzar dimensiones Deja que te confiera Dicho poder Wow Ya podemos cruzar dimensiones Qué bueno Vean la pose de Carlos Dimension swap Lo que nos acaba de dar Facilísimo, ¿no? Ahora el poder estoy Con R2 Muy buena Sabes que Las cosas siempre acaban mal Con los chicos malos Me pregunto Si el guapo de fuera Ay, ay, ay Es soltero Ja, ja Ya se quiere llegar Ay, guapo Ay, ay, ay Ahora tenemos que avanzar aquí Eh Bueno Vamos aquí Ya podemos subir Voy a subir A ver, a ver, a ver Ay, no Qué Qué pasó Ah, me regresa Quería pasar por ahí Pero creo que no se puede Bueno, ni modo Vamos a continuar por acá Ahí está Ay, no Listo Ay, maldita sea Ah, me caí Está un poco difícil Controlar esto Pensé que iba a ser Mucho más fácil Y hemos llegado Viva Carlos Eh, excelente Ah, no Eh, ¿por dónde era? Aquí está la salida Y listo Ya estamos en el pueblo Así que vamos a buscar El super bosque Pero Es por acá Por acá Vamos a avanzar rápidamente Va a llegar al checkpoint Para dejar aquí Este capítulo Estamos en Pueblucho ¿Es Pueblucho? Sí Así es ¿Dónde está ahí de guardado? Está aquí arribita Por favor Voy a destrozar estos Ah, ahí está Ya casi llegamos Creo que es pasando aquí Sí, ahí está Ya casi llegamos Listo Hemos llegado Hasta aquí Vamos a dejar este episodio Yo soy Nery Segovia Ya saben Si les gustó Comenten Den manita arriba Suscríbanse a mi canal Para seguir viendo más videos Apóyenme Compartiendo el video Me ayudan muchísimo Haciéndolo Nos vemos en el siguiente No 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 No